Jesús Jesús Mi Señor, mi amado, mi adorado Mi consentido, mi siervo herido Quiero ser tu consuelo, tu paz, tu cielo Todo mi anhelo es fundirme en tu fuego Brisa fresca y agua clara Que sacie tu mirada Consumida en ti Consumido en mí Jesús Jesús Estimados hermanos, comenzando estas prendas divinas Continuando con las horas de la pasión Ahora en la hora 19 Vamos a meditar lo que estamos viendo precisamente en esta imagen Que es la crucifixión de Jesús Vayamos adelante acompañando a nuestro amado Jesús Decima novena hora La crucifixión de Jesús De 11 a 12 de la mañana Como vemos en esta imagen Estamos viendo a Jesús Una vez que fue desnudado en la prenda anterior Y quitadas sus vestiduras Lo colocan en la cruz y lo extienden En los dos maderos cruzados Para clavar sus manos y sus pies Hoy meditaremos esta Esta hora de la pasión Tomando la siguiente prenda La prenda de los clavos de Jesús ¿Por qué? Porque nuestro amado Jesús nos invita En esta prenda A hacer nuestros sus clavos Pero clavos En cada uno de nuestros actos Y esto es lo que vamos a ver Jesús nos enseña Que nos da lecciones divinas De cómo vivir en la dintra de Dios Es decir Cómo vivir este misterio tan santo En nuestro interior Pero hecho vida Hecho verdaderamente vida real Por eso Jesús nos va a invitar A crucificarnos con Él Pero no a una crucifixión de tres clavos Sino a una crucifixión completa Iniciemos En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Jesús Te veo en la cruz Y me postro ante ti Para reconocer mi nada Ante la inmensidad de tu amor Te contemplo Y veo en ti mi vida Que has cargado y tomado voluntariamente Para clavar mi querer Hoy No quiero solo contemplarte Sino que deseo tomar tu lugar Para clavar mi voluntad Y así Clavándome Pueda vivir solo De la santísima voluntad divina Unido con mi Dios trino En una sola familia Mamá celestial Revísteme en este día De la corona de espinas de Jesús Para clavar mis pensamientos De los clavos de Jesús Para clavar mis pasos Y mis actos De las llagas de Jesús Para clavar mis movimientos De las lágrimas de Jesús Para clavar mis miradas De la llaga del costado del corazón Para clavar mis latidos Así Fundida en tu amor Podamos vivir tu pasión En un solo corazón Para la mayor gloria de Dios Y extensión del reino De la divina voluntad En todas las almas Amén Fundidos en el amor divino Entregándonos como dice Esta bella oración En la entrega de querer ser crucificados De querer tomar los clavos Precisamente vamos a hacer vida Ahora esta Esta oración que acabamos de hacer De inicio ¿Por qué? Porque precisamente nos invita a esto A tomar los clavos de Jesús En esta imagen Vemos nosotros Como un clavo Traspasa la mano De nuestro Señor Y como ese clavo Es sostenido Por la voluntad humana Para que Con los actos Pueda darle los golpes Para penetrar en las manos de Jesús Por eso Mirando a Jesús Digamos junto con Luisa Mi Jesús Aquí No estás solo Dulce bien mío Amada vida mía Aquí no estás solo Como en la noche de la pasión Está la doliente mamá Que lacerada en su corazón Sufre tantas muertes Por cuantas penas tú sufres Oh Jesús También está la amante Magdalena Parece enloquecida Por causa de tus penas El fiel Juan Que parece enmudecido Por la fuerza del dolor De tu pasión Aquí es el monte de los amantes No puedes estar solo Ciertamente Jesús Aquí en el monte Calvario Cuando ya es crucificado Están también los que lo aman Su madre María Magdalena San Juan Estos personajes Que muestran el amor de Jesús En el momento de la crucifixión Se le llama también El monte de los amantes ¿Por qué? Porque junto con Jesús También se duelen Junto con Jesús También ellos desean Ser crucificados en el amor Para aliviar a Jesús Esto es lo que hace un amante Y ahorita es Lo que vamos a A conocer ¿Cuál es el amor De las almas Que deben de entregarse Jesús En este monte Calvario? ¿A qué nos está invitando Nuestro Jesús A vivir esta prenda de amor? Para contarnos Entre estas almas Que aman Por eso son amantes Porque aman Y quieren amar Con amor divino Y queremos aprender Del maestro Amar con amor divino Que lo ha entregado todo Hasta la última gota De su sangre Pero comencemos Con nuestras enseñanzas La primera enseñanza Que nos lleva A A la primera pregunta Es ¿Cuál es la finalidad De la crucifixión De Jesús? ¿Qué sentido tiene De que nuestro amado Jesús se crucifique? Amor mío Amada cruz Precioso lecho Mío Dice Jesús Tú has sido Mi martirio En esta vida Y ahora Eres mi reposo Oh cruz Recíbeme pronto En tus brazos Yo estoy impaciente De tanto esperar Cruz Cruz Recíbeme pronto En tus brazos Yo estoy impaciente De tanto esperar Cruz santa En ti vendré A dar cumplimiento A todo Pronto Oh cruz Cumple mis deseos Ardientes Que me consumen De dar vida A las almas Y estas vidas Serán selladas Por ti Oh cruz Oh cruz No tardes más Con ansia Espero extenderme Sobre ti Para abrir el cielo A todos mis hijos Y cerrar el infierno Oh cruz Es verdad Que tú eres Mi batalla Pero eres también Mi victoria Mi triunfo Completo Y en ti Daré abundantes Herencias Victorias Triunfos Y coronas A mis hijos ¿Cuál es la finalidad De la crucifixión De Jesús? Aquí está Y lo tenemos aquí En negritas Yo estoy Impaciente De esperar Cruz santa En ti vendré A dar cumplimiento A todo La cruz La cruz Nos salda La deuda Que teníamos Con Dios ¿Cuál deuda Teníamos con Dios? La deuda Del amor Hermanos Porque ¿Quién se ofrece Voluntariamente A vivir Lo que Jesús vivió? ¿Quién entrega Su vida interior Acto por acto Uniendo En amor Y en correspondencia De amor Diciendo Padre amado Así lo que eres tú Yo también lo quiero Para tomar A todas las almas Y salvarlas ¿Quién hace Esto Acto por acto Solamente un Dios? Jesús Verdadero Dios Y verdadero hombre En ese En ese Fusión divina Que tiene De De Fundir Su voluntad Humana Con la voluntad Divina Jesús nos enseña Que el don De la divina Voluntad Es posible En los momentos Más Difíciles En los momentos En que Él se hizo Todo pecado ¿Para qué? Para cargar Nuestras culpas Y ofrecerlas Al Padre Limpias Limpias En la correspondencia De amor Por eso No hay más Que agradecer A Jesús Por haber entregado Todo Su vida Humana Y su vida De la dintra En este Acto De entregarlo Al Padre Para restituirlo Y hacerlo Digno En el amor En Jesús Esto es ¿Cuál es la finalidad De la crucifixión De Jesús? Es Dar Verdadero Cumplimiento A todo A todos Nuestros actos Cumple mis deseos Ardientes Que me consumen De dar vida A las almas Esta es La otra Finalidad Dar cumplimiento ¿Qué significa? Dar vida ¿Pero qué vida Es la que nos quiere Dar Jesús Con su muerte? Vida Divina Vida Divina Y la vida Divina Se concibe En nuestro Pensamiento Se concibe En nuestro Interior La vida Divina Se concibe En la medida En que nosotros Nos vamos Fusionando Acto por acto En el amor Divino Hasta llegar Al acto Incesante De Dios Por eso Por eso Jesús En el Se cumplió Se cumplió ¿Qué? Mi vida Tu vida En el Mi vida Está saldada Por Jesús La vida divina Que nosotros Estamos conociendo Por el don De la divina Voluntad Jesús Ya le dio Triunfo Es decir Ya me dio El paso Para que yo Pueda obtenerla A través del Conocimiento Divino Hecho vida En nuestras Almas Por eso Esta es La finalidad De la crucifixión De Jesús Dar El verdadero Cumplimiento De pagar Todo lo que Le debíamos Al Padre Todas nuestras Deudas De amor divino Y Para que Jesús Mismo En él Tengamos Vida En abundancia ¿En dónde? ¿Cuál vida? La vida De la divina Voluntad Por eso Jesús Dice Espero Extenderme Sobre ti Para abrir El cielo De todos Mis hijos Y cerrar El infierno Cerrar El infierno Significa No tener Más Ni un Acto Ni un Acto Posible Para que nosotros Podamos Ir A ese Lugar ¿Por qué? Porque no fue Creado Para los hijos De Dios Fue creado Para los Ángeles Rebeldes Los ángeles Rebeldes Que no quisieron Estar con Dios Bueno Jesús Dios en su Misericordia Les dio Ese lugar Donde él No Donde su Voluntad No está Sin embargo Sin embargo Hermanos Para nosotros No fue Ese lugar Ese lugar No era Para el hombre Sino el hombre Ha sido Creado Para ser Habitación De Dios Y la patria Celestial Recibir Se abre Las puertas Para la criatura La creación Más amada Por Jesús Por Dios Por eso Esta es la finalidad De la crucifixión Cerrarnos Las puertas Del infierno Abrirnos Las puertas Del cielo Darnos Vida Pero vida Divina Porque Dios Jesús Nos ha Saldado Ha pagado Todas nuestras Deudas ¿Qué desea Jesús Para nosotros En esta hora De la pasión ¿Qué desea? ¿Qué quiere? No solamente Darnos las lecciones Sino que quiere Algo más Que haga el alma Hija mía Has previsto Mi amor Esta es Mi voluntad Que todos Aquellos Que me aman Queden Crucificados Conmigo Lo vuelvo A repetir ¿Qué desea Jesús Que hagamos En esta hora De la pasión Que hagamos En nuestra vida Cotidiana Que todos Los que le amamos Quedemos Crucificados En Jesús Ven también Extenderte Conmigo Sobre la cruz Te daré Vida De mi vida Y te tendré Como predilecta De mi corazón Queremos Queremos vida Divina Aquí en la tierra Queremos El cumplimiento Del Padre Nuestro En donde Decimos Hágase Tu voluntad Así Como se hace En el cielo Que se haga En la tierra De mi alma Así queremos 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 esa vida Hermanos Pues Jesús Nos invita A hacer El primer paso ¿Cuál es Extendernos Sobre la cruz Como él Se extendió Voluntariamente Él tomó Sus brazos Y los extendió En la cruz Tomó Sus pies Y los extendió En el Madero De la cruz Y eso es Lo que tenemos Que hacer Nosotros En nuestro Acto Por acto Día Por día En aquellos Momentos Que Jesús Nos está Compartiendo Su dolor Tenemos Que decirle Jesús Me extiendo Junto Contigo Me extiendo En ti En esa cruz Voluntariamente Como tú Lo hiciste Si tú Lo quieres Jesús Yo lo quiero Estamos dispuestos Hermanos A esta invitación Por eso Vamos Vamos a ver Cuáles son Estos Tres Momentos Importantes Que suceden En esta Prenda Y que están Esperando A que la Criatura Lo tome Hay tres Momentos Importantes Tres Momentos Importantes Que suceden En esta Aprenden Y estos Tres Sucesos Importantes Vamos a Descubrir Que Que es lo que Jesús Nos está Pidiendo En estos Tres Momentos Importantes Para que Nosotros Los vivamos Que nos Que nos Pide En esa Plenitud De amor Número Uno La reparación Que hace Jesús Al Crucificarse Jesús Cuando Cuando Se extiende En la Cruz Y Y lo Empiezan A clavar Sus manos Y sus pies Y en todos Los momentos Que sucede Cuando Él es Elevado En la Cruz Jesús Repara Repara Constantemente Y en esa Reparación De amor Jesús Nos enseña El acto De amor Más Grande Que es Entregar La vida Por todas Las almas Por eso Empieza Jesús A reparar Y es aquí En esta Prenda Donde Jesús Nos dice Cómo Él reparó Con sus Mismas Oraciones Nuestra Vida Nuestros Actos ¿Cuáles Fueron Esas Palabras Que Jesús Deja en Potencia Para que Nosotros Cuando Leamos Y meditamos La pasión En esta Hora Nosotros Podamos Tomar Lo que Jesús Hizo Y se Pueda Mover La divinidad Para traer Nuevas Gracias Redentoras Y santificadoras A las almas Por eso Es tan Importante Tomar La potencia De las Palabras De Jesús En estos Momentos De reparación Dice Y he aquí Dulce Bien Mío Que te Extiendes Sobre La cruz Miras A los Verdugos Que tienen En las Manos Clavos Y Martillo Para Clavarte Con Tanto Amor Y Dulzura Que Les Haces Una Dulce Invitación Para Que Pronto Te Crucifiquen Y Ellos Si bien Sienten Repugnancia Con Con Ferocidad Inhumana Te Toman La Mano Derecha Ponen El Clavo Y Con Golpes De Martillo Lo Hacen Salir Por El Otro Lado La Cruz Todos Estos Momentos Jesús Dirige Una Oración Al Padre Una Oración Fundida En el Amor En donde Nos Repara Cada Uno De Nuestros Miembros De Nuestros Movimientos Hay un Segundo Momento También Que Sucede En esta En esta Hora De La Pasión Que Es En el Momento En el Que Cuando Jesús Repara Con Todo Todo Lo Que Todos Los Movimientos Que Van Sucediendo En el Momento De La Crucifixión Viene El Trabajo Del Alma Y El Trabajo Del Alma Consiste En Ofrecer Su Propia Vida Para Que Para Ponerse En el Lugar De Jesús En Esto Consiste Hermanos Ponerse En El Lugar De Jesús ¿Por Que? Porque Solamente Un Alma Que Desea Vivir La Voluntad De Dios Desea Ponerse En El Lugar Del Amante Esto Es Lo Que Hace El Monte De Los Amantes Estás En El Monte Calvario Has Llegado Hasta Ahí O No Quieres Llegar Ahí Quieres Huir Y Verde Irte Hacia Otro Lado Tomar La Cruz Y Caminar Nos Va Llegar Hacia El Monte Calvario Hacia La Crucifixión De Nuestra Propia Voluntad De Nuestra Voluntad Humana No se Trata De Mortificar Nuestro Cuerpo Se Trata De Mortificar Nuestra Voluntad Y Si Nuestra Voluntad Nos Pide Mortificar Nuestro Cuerpo Es Ahí Donde Tenemos Que Hablar Y Decir Fiat Si Nuestro Querer Está Pidiendo Mortificar El Adintra Ahí Es Donde Constantemente Tenemos Que Decir Fiat Jesús Porque Este Es El Movimiento Es El Movimiento De Lo Que Hay Adentro Hacia Afuera De Lo De Adentro Hacia Afuera Porque Muchas Veces Creemos Que Con Penitencias Largas Que Con Con Grandes Sacrificios Que Nosotros Nos Ponemos Adreve O Nos Ponemos Voluntariamente Vamos A Lograr Matar Una Pasión O Un Acto Que Vaya En Contra De La Víctor No Es El Acto De Afuera Lo Que Nos Va A Llevar A Cambiar Nuestra Voluntad Nuestro Querer Eso Sino Es Empezar De Adentro Para Tener Una Actitud Distinta Afuera Para Mortificar Nuestro Cuerpo Afuera Primero Debió De Haberse Mortificado Por Adentro ¿Por Qué? Porque Una Cosa Es El Sacrificio Externo Y Otra Cosa Es La Donación Total Son Dos Cosas Muy Diferentes El Que Se Dona Totalmente Es Porque Está Convencido En El Interior De Que Va Entregar Su Vida Su Vida Física Y Su Vida Interior De Que Es Capaz De 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 Cristo Pero El Que Nada Más Está Buscando Sacrificarse En El Exterior Y Sus Pasiones Continúan No Va A Pasar Más Que Un Sacrificio De Cuaresma De Un Tiempo Para Volver A Los Mismos Hábitos De Antes Hábitos Que Inclinan A Las Pasiones Y Eso No Es El Sacrificio De Cuaresma Para Después Habituarme A A Seguir Con Lo Mismo No Ahora Jesús Nos Pide Que Desde Nuestro Adintra Crucifiquemos Nuestra Voluntad Para Unirla A La De Así Nuestro Adextra Es decir Nuestro Cuerpo Nuestras Acciones Cobran Sentido En Hacernos Más Sencillos En Nuestras Palabras En Nuestras Miradas En Nuestros Latidos En Nuestras Formas De Vestir En Nuestra Forma De Vivir La Vida Y Todo Cobra Un Sentido Divino ¿Por Qué? Porque Hemos Mortificado Nuestro Adintra Eso Consiste La Crucifixión De Luisa Y Que Ahora Nos Invita Las Almas Jesús A Las Almas A Todas Aquellas Que Quieran Vivir La Voluntad De Dios A Entregar Nuestra Propia Vida Pero Desde La Adintra Para Después Que La La Dextre Es decir Nuestras Obras Externas Nuestras Obras De Misericordia Nuestras Actitudes Externas Tengan Un Sentido De Un Fruto Completo De Una Luz Que Trasciende Oh Mi Jesús Ya Los Verdugos Han Clavado Tus Manos Y Tus Pies A La Cruz Y Volteándola Para Remachar Los Clavos Obligan A Tu Rostro Adorable A Tocar La Tierra Empapada Por Tu Misma Sangre Y Tú Con Tu Boca Divina Las Besas Intentando Con Este Beso Besar A Todas Las Almas Y Vincularlas A Tu Amor Sellando Con Esto Su Salvación Oh Jesús Quiero Tomar Yo Tu Lugar Para Que Tu Sacratísimo Cuerpo No Toque Esa Tierra Impregnada De Tu Preciosa Sangre Quiero Estrecharte Entre Mis Brazos Y Mientras Los Verdugos Rematan Los Clavos Haz Que Estos Golpes Me Lieran También A Mí Y Me Claven Toda Tu Amor Entonces Aquí Está El Querer De Luisa De Querer Tomar Su Lugar El Lugar De Jesús Este Es El Querer Debe Ser El Querer De Toda Muy Bien Entonces Vamos Con El Tercer Momento Ya Vimos El Primer Momento Es Jesús Que Repara El Segundo Momento Es El Alma Que Quiere Ponerse En El Lugar Del Amado Y El Tercer Momento Hermanos El Tercer Momento Es El Desarme De La Justicia Divina Si Y Aquí Vienen Unas Unas Oraciones Tan Bellas Tan Bellas Que Jesús Le Hace Al Padre Muy Bellas Y Todas Estas Oraciones Que Nuestro Amado Jesús Le Hace A Nuestro Papá Dios Son Oraciones Para Desarmar La Justicia Divina En El Momento De La Crucifixión En El Momento En Cuando Jesús Se Eleva Lo Elevan En La Cruz Y Él Queda Suspendido Entre El Cielo Y La Tierra Es Ahí Donde Nuestro Jesús Ya No Tocando Tierra Sino Mirando Únicamente Hacia El Cielo Voltea A Ver Al Padre Y Le Dice Padre No Los Mires A Ellos Mírame A Mí Que Te Estoy Dando Todo Por Ellos Entonces Este Es El Momento Hermanos Y Estas Oraciones Son Potentes También Para Desarmar La Justicia Divina Bendita Hora De La Pasión Y Ahora Oh Mi Jesús Veo Que Tus Enemigos Levantan El Pesado Madero Y Lo Dejan Caer En El Hoyo Que Han Preparado Y Tú Dulce Amor Mío Queda Suspendido En El Aire Entre El Cielo Y La Tierra Y Es En Este Solemne Momento Que Tú Diriges Tú Te Diriges Al Padre Oh Jesús Mientras Estás Crucificado Sobre Esta Cruz Tu Alma No Está Más Sobre La Tierra Sino En Los Cielos Con Tu Divino Padre Para Defender Y Perorar Las Causas De La Salma Crucificado Amor Mío También Yo Quiero Seguirte Ante El Trono Eterno Y Junto Contigo Quiero Desarmar La Divina Justicia Bueno Hermanos Pues Miren Hemos Terminado Con Las Enseñanzas Bueno Nosotros Podemos Adentrarnos Mucho Más En Las Enseñanzas En Esta Hora De La Pasión Pero Al Menos En Estas Preguntas Que Haremos En La Prenda Vamos A Pasar Directamente Vamos A Hacer Un Pequeño Cambio De Orden En Esta Hora De La Pasión ¿Por qué? Porque En Esta Hora De La Pasión Precisamente Fue Una Invitación De Jesús A Luisa Y Fue Un Querer De Luisa De Querer Ser Crucificada En Jesús Pero Jesús Le Enseña El Verdadero Sentido De La Crucifixión Y Por eso Jesús Primero Comienza A Reparar En Su Interior Todo Lo Que Sucede En Ese Momento De La Crucifixión Y Luego Luisa Aprende De Jesús Y Ella Se Ofrece A Ser Crucificada En Jesús Por Eso El Día De Ahora Vamos A Empezar Con La Oración Y Todo Esto Que Sucede En La Prenda Todo Lo Que Sucede En Esta Hora De La Pasión En Cuanto A Lo Que Jesús Repara Y En Cuanto A Lo Que Le Toca El Alma Para Ponerse En El Lugar De Jesús Vamos Haciendo Una Oración Esta Oración Precisamente En El Retiro De Sacerdotes Me Tocó Elaborar La Oración De Esta Hora De La Pasión Y La Estructuré De Esta Manera Y Quiero Compartírselas ¿Por Qué? Porque Precisamente Es El Momento En Que Vamos Hacer Un Responsorio Una Oración Para Que Todos Los Dolores De Jesús En vez De Poner El Dolor De Jesús Ahora Vamos A Poner La Oración Como Toda Esta Hora De La Pasión Podemos Hacerla Una Oración Una Oración Bellísima Que La Podemos Vivir En Un Viernes Santo Si Ustedes Gustan Un Viernes Santo En El Momento En La Hora Donde Crucifican A Así Que Vamos A Empezar Con La Preparación Para La Oración Con Nuestro Sabías Que Jesús Sigue Siendo Crucificado Actualmente Por Nuestra Propia Voluntad Humana Contraria A La Voluntad Divina Cada Vez Que Nuestros Actos Están Llenos De Nuestro Propio Interés Nosotros Seguimos Crucificando A Jesús Jesús Le Dice A Luisa Que Su Pasión Está En Acto De Repetirse Hasta El Infinito Imagínense ¿Por qué? Porque La Voluntad Humana Sigue Actuante La Voluntad Humana Sigue En El Acto De Seguir Crucificando A Jesús Por Lo Tanto Jesús Sigue Mandando El Perdón El Amor La Misericordia La Santidad En Cada Uno De Sus Amos Así Jesús Le Dice A Luisa En El Volumen 36 Les Puse Este Pasaje Del Volumen 36 Que es Bellísimo Que dice Hija Mía Bendita ¿Cuánto Sufre Mi Voluntad En La Criatura? Basta Decirte Que Cada Vez Que La Criatura Hace Su Voluntad Pone En La Cruz A La Mía Ahí Está Hermanos Cada Vez Que Hacemos Un Acto Con Nuestra Propia Voluntad Una Mirada Que No Sea De Dios Un Pensamiento Un Latido Un Respiro Un Rencor Un Enojo Cada Vez Hermanos Que Va Sucediendo Lo Que Va Sucediendo Es Que Ponemos En La Cruz A Jesús A Su Voluntad La Voluntad Divina La Vamos Clavando En Nuestra Alma Para Que No Se Mueva Y Se Mueva La De Nosotros Por eso Es Tan Importante El Acto Incesante El Acto Continuo En Jesús Nuestros Pensamientos Nuestros Sentimientos Todo Puesto En Jesús Nuestros Movimientos Dice Pero No Me Clavó El Querer Humano No Me Clavó Solo Con Tres Clavos Como Yo Fui Crucificado Sobre La Cruz Sino Con Tantos Clavos Por Cuantas Veces Se Opone A La Mía Cuántos Actos Tenemos Nosotros Hermanos Cuántos Movimientos Hemos Tenido Desde Que Desde Que Nos Concibió Nuestra Mamá En Su Vientre Hasta El Último Momento Que Vamos A Vivir En Esta Tierra Tenemos Una Idea De Cuántos Movimientos Latidos Respiros Pensamientos Pasos Pasos En Fin Cuántos Tantos Movimientos Voluntarios E Involuntarios Tenemos Creo Que No Sabemos Ni Siquiera El Número De Estos Actos Son Incontables Solamente Dios Los Ha Contado Porque Él Sabe Cuántos Son Pero Imagínense Aquí Que Cada Movimiento De Nuestra Vida Dios Quiere Hacer Su Vida Dios Quiere Poner Su Vida Divina Quiere Poner Su Santidad Quiere Poner Su Amor Divino Para Hacer Un Fuego De Amor Pero Que Se Encuentra Se Encuentra La Oscuridad El Hielo De La Voluntad Humana Donde No Puede Poner Ahí Su Vida Porque La Luz La Chispa No Puede Entrar A Un Lugar Donde No Es Recibida Para Hacer Fuego De Amor Divino Por Eso Jesús Dice No Fueron Tres Clavos Sino Tantos Clavos Por Cuantas Veces Se Opone A La Mía Por Cuantas Veces No Es Reconocida Y Mientras Quiere Hacer El Bien Es Rechazada Por Los Clavos De Tud Cómo Es Desgarradora Esta Crucifixión De Mi Voluntad En La Criatura O Cómo Se Siente Poner En La Cruz Por El Querer Humano Ella Ella Su Movimiento Divino Quiere Hacer Despuntar El Día En El Movimiento Humano Y La Criatura Pone En La Cruz Al Movimiento Divino Y Con Su Movimiento Hace Despuntar La Noche Y Pone En La Cruz A La Luz Cómo Se Duele Mi Luz Al Verse Reprimida Crucificada Puesta En Un Estado De Inhabilidad Por El Querer Humano Le Damos Movimiento Al Amor Divino O Al Amor Humano A La Voluntad Humana O A La Voluntad Divina Oh Hermanos Cuánto Nos Hace Falta Clavarnos Con Los Clavos Del Amor De Jesús En Cada Uno De Nuestros Actos Ahí Nos Quiere Ver Jesús Extendidos En Toda Nuestra Vida Así Como Jesús Se Extendió En Esta Cruz Quiere Vernos Que Toda Nuestra Vida Esté Extendida Que Nosotros Extendamos Nuestros Actos Para Que Sean Clavados Y Puestos Nuestros Pensamientos Sentimientos Y Nuestros Movimientos En Jesús Esto Es Lo Que Espera Jesús Nuestra Vida Continua Ahora Si Entremos A la Oración Viendo Los Dolores De Jesús Pero Pero Forma Orante En Esta Propuesta De Oración Que Se Hace Con Esta Hora De La Pasión Pero Primeramente Vamos Haciendo Un Trabajo ¿Cuál Va a ser El Trabajo Del Alma? Tomar El Lugar De Jesús Para Ser Crucificada ¿Por qué Es Cierto Hermanos? En Esa Fusión De Amor Divino En Ese Amor Incesante De Dios Que Es Cierto Que Lo que Dios Quiere Hacer En El Alma Es Llenarnos De Su Vida Divina Continuamente Entonces El Alma Voluntariamente Así Como Jesús Se Ofreció Voluntariamente A Ser Clavado En Un Acto De Amor Divino Donde El Padre Y El Hijo Deseaban La Misma Cosa Por Eso Fue Una Obediencia Mutua No Fue Que El Hijo Dijo Si Lo Que Tú Quieras Papá Pero Pues Ni Modo No Me Queda De Otra No Fue Una Obediencia Mutua Porque El Padre Y El Hijo Desean La Misma Cosa El Hijo Le Dijo Al Padre Padre Crucifícame El Padre Le Dijo Al Hijo Hijo Jesús Quería Entregarse Voluntariamente Por Las Almas Y El Padre Escuchó Sus Ruegos Y El Padre Le Dijo A Jesús Hijo Te Quiero Muerto Crucifícate Por Las Almas Para Que Vivas En Todas Ellas Este Acto De Entrega Que Vamos A Hacer Voluntariamente Como Lo Hizo Nuestro Amado Ahora Lo Vamos A Hacer Oración Muy Bien Para Llegar A Esta Crucifixión Como Ya Les Dije Esta Imagen Me Encanta Es Muy Bella Me Gusta Mucho Porque Porque Vean El Rostro De Jesús Que A pesar De Estar Crucificado Está Feliz Porque Esta Alma Pequeñita Es Una Alma Pequeña Vestida De Blanco Su Alma Pura Pues Simboliza La Blancura La Pureza De Que Quiere No Tiene Otra Intención Más Que Decirle A Jesús Jesús Ponme En Tu Lugar Que Quiero Aliviarte Que Quiero Amarte Que Quiero Vivir En El Monte De Los Amantes Lo Mismo Que Tú Viviste No No Puede No Puede Un Un Amor Mutuo Correspondido Quedarse Sin Los Mismos Sufrimientos Que 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 Lo Que Estás Padeciendo Por Eso Quiero Aliviarte Con Mis Actos Con Mi Vida Y Aquí Está Esta Alma Así De Pequeñita ¿Por Qué? Porque Jesús Extendió En Todas Las Almas A Nosotros Nos Va A Tocar Nada Más Una Gotita De Su Sangre Pero Bien Extendida En Toda Nuestra Vida Muy Bien Comencemos Pues Nuestra Oración Que Va A Tener Dos Partes La Primera Haremos Un Responsorio Tomando Lo Que Jesús Reparo De Nosotros Y La Segunda Haremos Otro Responsorio Ofreciéndonos A Jesús Para Ser Crucificados En Nuestra Oración De Inicio A Este Momento Es Amado Jesús Sumergido En Tu Divina Voluntad Quiero Hacerte Compañía Junto Con La Doliente Mamá Y La Amante Magdalena El Fiel Juan Aquí En El Monte De Los Amantes Permíteme Que Yo Venga Yo A Sostenerte Soy Yo Quien Tiene Más Necesidad Que Todos La Amada Mamá Con Los Demás Me Ceden El Puesto Y Yo Jesús Me Acerco A Ti Te Abrazo Y Te Ruego Que Apoyes Tu Cabeza Sobre Mis Hombros Y Que Me Haga Sentir En Mi Cabeza Tus Espinas Quiero Quiero Poner Mi Cabeza Junto A Tuya No Solo Para Sentir Tus Espinas Sino También Para Lavar Con Tu Preciosísima Sangre Que Te Escurre De La Cabeza Todos Mis Pensamientos A Fin De Que Puedan Estar Todos En Actitud De Repararte Cualquier Ofensa De Pensamiento Que Cometan Todas Las Criaturas Mi Amado Mío Antes De Que Te Extienda Sobre La Cruz Permíteme Que Te Estreche Más Fuerte A Mi Corazón Y Que Te De Un Beso Escucha Oh Jesús No Quiero Dejarte Quiero Venir Junto Contigo A Extenderme Sobre La Cruz Y Permanecer Clavada Contigo La Doliente Mamá La Inseparable Magdalena El Predilecto Juan Todos Te Dicen Que Le Sería Más Soportable El Permanecer Crucificados Contigo Que Asistir A Verte A Ti Crucificado Por Eso Junto Contigo Me Ofrezco Al Eterno Padre Fundido Con Tu Voluntad Con Tu Amor Con Tus Reparaciones Con Tu Mismo Corazón Y Con Todas Tus Penas Este Es el Momento De Silencio Donde Jesús Nos Invita A Reflexionar Este Momento En Donde Vemos En El Monte De Los Amantes Aquellos Que Deseaban Ser Crucificados Junto Con Jesús María Magdalena San Juan San Juan Nuestra Mamá Reina Que Ella Ya Estaba Siendo Crucificada En su Adintra En su Interior Por Todas Las Almas No Dejaba Solo A Su Hijo Mío Has Previsto Mi Amor Esta Es Mi Voluntad Que Todos Aquellos Que Me Aman Queden Crucificados Conmigo Así Ven También Extenderte Conmigo Sobre La Cruz Te Daré Vida De Mi Vida Y Te Tendré Como El Predilecto De Mi Corazón Muy Bien Vamos Pues Hermanos A La Primera Parte De Este Responsorio Primero Vamos A ver En Cada Clavo Lo Que Jesús Repara Y Después Todos Repetimos Una Vez Que Nosotros Meditamos Lo Primero Vamos A Repetir Todos Lo Que Viene Abajo Clavo De La Mano Derecha Diestra Bendita Te Beso Te Compadezco Te Adoro Te Agradezco Por Mí Y Por Todos Y Por Cuantos Golpes Recibiste Tantas Almas Te Pido En Este Momento Que Liberes De La Condena Del Infierno Por Cuantas Gotas De Sangre Derramaste Tantas Almas Te Ruego Que Laves En Esta Sangre Preciosa Te Ruego Que Abras A Todo El Cielo Y Que Bendigas A Todos Y Pueda Tu Bendición Llamar A La Conversión A Los Pecadores Y A La Luz De La Fe De Los Hereges Y A Los Infielos Todos Oh Jesús Las Llamas De Tu Corazón Me Abracen Y Me Consuman Que Tu Sangre Me Embellezca Que Tu Amor Me Tenga Siempre Clavado Al Amor Con El Dolor Y La Reparación Vamos Con El Clavo De La Mano Izquierda De Mi Jesús Te Beso Te Compadezco Te Agradezco Te Ruego Por Cuantos Golpes Y Dolores Que Sufriste Cuando Te Clavaron El Clavo Me Concedas Tantas Almas Que En Este Momento Para Hacerlas Volar Del Purgatorio Al Cielo Y Por La Sangre Que Derramaste Te Ruego Que Extingas Las Llamas Que Queman Aquellas Almas Y Sirvan A Todas De Refrigerio Y De Baño Saludable Para Purificarlas De Todas Las Manchas Para Disponerlas A La Visión Beatífica A Jesús Haz Que Este Clavo En Tu Bendita Mano Izquierda Sea Llave Que Cierre La Divina Justicia Para Hacer Que No Llevan Los Flagelos Sobre La Tierra Y Abra Los Tesoros De La Divina Misericordia En favor De Todos Y Aquí Todos Responden Una Una Vez Más Oh Jesús Las Llamas De Tu Corazón Me Abracen Y Me Consuman Que Tu Sangre Me Embellezca Que Tu Amor Me Tenga Siempre Clavada Al Amor Con El Dolor Y Con La Reparación Vamos Con El Clavo De Los Pies Mi Jesús Permíteme Que Te Ponga En El Pie Derecho A Todos Los Sacerdotes Para Que Sean Luz A Los Pueblos Especialmente Aquellos Que No Llevan Una Vida Buena Y Santa Y En El Pie Izquierdo A Todos Los Pueblos A Fin De Que Reciban Luz De Los Sacerdotes Lo Respeten Y Le Sean Obedientes Y Conforme El Clavo Traspasa Tus Pies Así Traspase A Los Sacerdotes Y A Los Pueblos A Fin De Que Un Y Otros No Se Puedan Separar De Ti Todos Oh Jesús Las Llamas De Tu Corazón Me Abracen Y Me Consuman Que Tu Sangre Me Embellezca Que Tu Amor Me Tenga Siempre Clavada Al Amor Con El Dolor Y Con La Reparación Amén Hemos Terminado Este Primer Momento Recorriendo Los Tres Clavos De Jesús Meditando Todo Lo Que Jesús Reparó En Cada Uno De Estos Clavos Y Nosotros Respondimos Con Todo Nuestro Corazón Que Queremos Consumirnos Y Abrazarnos En El Corazón De Jesús Que Nos Embellezca La Sangre Porque Deseamos Ser Clavados En El Amor Y En El Dolor Para Reparar En Jesús Ahora Es El Ofrecimiento Del Alma Están Listos Jesús Ya Hizo Lo Suyo Ya Todo Lo Hizo Ahora Le Toca El Alma Tomar Lo Que Hizo Jesús Porque Si No Todo Lo Que Hizo Jesús Queda Suspendido Está Ahí Todo Está En Potencia Pero Que Hace Falta Para Que Eso Traiga Grandes Beneficios Para Que Traiga Reparación Para Que Traiga Santidad Conversiones Estrepitosas Para Que Llegue La Luz Y La Extensión Del Reino De La Divina Voluntad A Todas Las Almas Que Hace Falta Hace Falta La Criatura Hace Falta Un Alma Que Quiera Vivir Lo Que Jesús Vivió Hace Falta Un Alma Que Se Ofrezca A Tomar Lo Que Está Suspendido Lo Que Jesús Dejó En Potencia Por eso Es El Momento De Ofrecernos Están Dispuestos Continuemos Nuestra Oración Ofrecimiento Del Alma Para Defender A Jesús Pongo Pongo Cabeza En La Tuya Y Mientras Las Espinas Bueno Vamos a Recorrer Cada Parte De Jesús Para Clavarnos En En Sus En Nuestros Pensamientos En Nuestras Miradas Si Vamos A Clavar Todo Todo Nuestro Cero Primero Pongo Mi Cabeza En La Tuya Y Mientras Las Espinas Se Van Hundiendo Siempre Más En Tu Santísima Cabeza Quiero Ofrecerte Oh Mi Jesús Todos Mis Pensamientos Como Besos Para Consolarte Y Endulzar Las Amarguras De Tus Espinas Todos Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificado Yo En Ti No Permitas Que Me Desclave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Y Confortarte Por Las Ofensas De Todos Sigamos Oh Jesús Pongo Mis Ojos En Los Tuyos Y Veo Que Tus Enemigos Aún No Están Saciados De Insultarte Y Escarnecerte Y Yo Quiero Hacerte Una Defensa Con Mi Vista Dándote Miradas De Amor Para Endulzar Tus Miradas Divinas Digamos Todos Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificada Ayú No No Permitas Que Me Des Clave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Y Confortarte Por Las Ofensas De Todos Vayamos Con Nuestra Boca Pongo Mi Boca En La Tuya Veo Tu Lengua Casi Pegada Al Paladar Por La Amargura De La Hiel Y La Sed Ardiente Para Aplacar Tu Sed Oh Mi Jesús Tú Quisieras Todos Los Corazones De Las Criaturas Rebosantes De Amor Pero No Teniéndolos Te Abrazas Cada Vez Más Por Ellas Oh Jesús Quiero Enviarte Ríos De Amor Para Mitigar En Algún Modo Las Amarguras De Tu Sed Digamos Todos Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificada Yo En Ti No Permitas Que Me Desclave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Confortarte Por Las Ofensas De Todos Vayamos Con Nuestras Manos Oh Mi Jesús Pongo Mis Manos En Las Tuyas Veo Que Cada Movimiento Que Haces Las Llagas Más Se Abren Y El Dolor Se Hace Más Intenso Y Hacer Oh Jesús Quiero Ofrecerte Todas Las Obras Santas De Las Criaturas Para Reconfortar Y Mitigar En En Toc De Toc Toc De Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificada Yo No Permitas Que Me Desclave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Y Confortarte Por Las Ofensas De Todos Ahora Vayamos Con Los Pies Ya Casi Terminamos Oh Jesús Pongo Mis Pies En Los Tuyos Cuánto Sufres Todos Los Movimientos De Tu Sacratísimo Cuerpo Parece Que Se Repercuten En Los Pies Y No Hay Nadie A Tu Lado Para Sostenerlos Y Mitigar Un Poco La Servidad De Tus Dolores Digamos Todos Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificada Yo No Permitas Que Me Desclave Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Confortarte Por Las Ofensas De Todos La Última Oh Mi Jesús Quisiera Girar Por Todas Las Generaciones Pasadas Presentes Y Futuras Tomar Todos Tus Pasos Y Ponerlos En Los Tuyos Para Sostenerte Y Endulzar Tu Dolor Es Más Quiero Poner También Todos Los Pasos Del Eterno Y Así Poder Dar Un Verdadero Consuelo A A Divina Person Y He Aquí Oh Mi Jesús Crucificado Tú Crucificada Yo No Permitas Que me Desclave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Y Confortarte Por Por Las Ofensas De Todos Esta Frase Hermanos Hay Que Tenerla En Nuestra Mente Cada Momento Cada Pensamiento Cada Paso Para Que Esto No Solo Sea Una Oración Escrita Sino Sea Una Oración Hablante En Nuestra Vida Y Viviente Terminamos Hermanos Digamos Todos Juntos Oh Jesús Me Tomo Todas Las Gotas De Esta Sangre Y Las Pongo En Mi Corazón Y Cuando Vea Tu Justicia Irritada Contra Los Pecadores Te Mostraré Esta Sangre Para Aplacarte Cuando Vea Almas Obstinadas En La Culpa Te Mostraré Esta Sangre Y En Virtud De Ella No Rechazarás Mi Oración Porque Tengo La Prenda En Mis Manos Y Ahora Crucificado Bien A Nombre De Todas Las Generaciones Pasadas Presentes Y Futuras Junto Con Tu Mamá Y Con Todos Los Ángeles Me Postro Ante Ti Te Digo Te Adoramos Oh Cristo Y Te Bendecimos Porque Con Tu Santa Cruz Has Redimido Al Mundo Amén Bien Bien Hermanos Pues Hemos Terminado Que Bella No Que Bello Recorrido Hemos Hecho Hemos Hecho Hemos Dicho Enseñanza Y Hemos Hecho Una Oración Bellísima Con Frases Que Tenemos Que Tener En Nuestra Mente Nuestro Corazón Bueno Pues Esta Es La Tarea Tener En Nuestra Mente Y Nuestro Corazón Estas Frases Que Hemos Repetido Constantemente En Esta Oración Para Que Para Crucificar Mi Voluntad Humana Acto Por Acto Con Los Clavos De Jesús ¿Cómo Lo Haremos? Repetiremos Cada Frase De Estas Al Ofrecer Nuestros Pensamientos Pensando En Jesús En Cada Acto Cotidiano Al Ofrecer Nuestras Miradas Mirando A Todos Con Amor Y Dulzura Así Como Jesús Miró A Los Que Estaban Clavando ¿Sí? Clavándolo Repetiremos Crucificado Tú Crucificada Yo Ofreceré Mis Palabras Para Constantemente Decirle A Jesús Mi Te Amo Por Mí Y Por Todo Para Calmar La Sed De Jesús La Sed Ofreceré Todas Las Obras Santas Mías Y De Todas Las Criaturas Para Reconfortar Las Amarguras De Las Llagas De Jesús Así Que Todos Los Actos Que Hagamos Todos Los Actos Digamos Crucificado Tú Crucificada Yo ¿Verdad? Entonces Ofreceré Todos Mis Pasos Y Y Pasos De Todas Las Criaturas Poner También Todos Los Pasos Del Eterno Y Así Poder Dar Un Verdadero Consuelo A Tu Divina Persona ¿Cómo ven la Tarea? Bellísima ¿No? Porque Nuestra Vida La Estamos Crucificando En El Amado Así Que No Olvidemos Crucificado Tú Crucificada Yo No Permitas Que Me Des Clave En Lo Más Mínimo De Ti Para Poderte Amar Reparar Y Confortarte Por Las Ofensas De Todos No Olvidemos Nuestra Reflexión En Familia Que Es Día Tras Día Entre Más Nosotros Induzcamos A Los Pequeñitos A Las Esposas A Los Esposos De Las Familias A Las Congregaciones A Los A Las Órdenes De Los Sacerdotes Órdenes Congregaciones Religiosas En Fin A Entrar En Esta Dinámica De Amor De Fundir Nuestro Interior En Jesús Para Que Todo Nuestro Interior Sea Amor En Todo Lo Que Nos Ofrece Jesús Para Amarlo En Su Pasión Así También Hermanos Podamos Hacernos Uno En Jesús En Esa Crucifixión De Amor Diciendo Te Agradezco Jesús Agradezco Todo Lo Que Has Hecho Por Mí Gracias Por Crucificar Mi Voluntad Humana Ahora En Correspondencia De Amor La Gratitud Implica Que Yo Tomaré Tus Actos Para Hacer Los Míos Voluntariamente Los Haré Míos Para Así Darte Todo El Honor Y La Gloria Tú En Mí Para Todas Las Criaturas Y Se Extienda Tu Reino Así Si Hermanos Pues Sea Por Siempre Bendito Y Alabado Nuestro Señor Que Nuestra Madre Santísima Nuestra Gran Mamá Que Vivió Esta Redención Completa En su Adintra Que Ella También Tomó La Sangre De Jesús Para Todos Sus Hijos Que Somos Nosotros Ella Nos Lleve A Vivir La Plenitud Del Reino Junto Con Luisita Junto Con Todos Los Santos Que Han Entregado Su Vida Por Jesús Así Sea Gracias Hermanos Hasta Pronto Jesús 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 Mi infinita dulzura, la belleza más pura Que fuego al contemplarte, solo quiero amarte Bendecirte y alabarte, adorarte y ensalzarte Acompañarte y consolarte Sufrirlo todo contigo, Dios, amor, amante, amigo Encarnada en ti, encarnado en mí Jesús 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 Jesús